Esta semana se dieron a conocer noticias súper importantes relacionadas a las compañías AT&T y Discovery, que posiblemente si eres accionista de alguna de estas dos compañías ya estás enterado. Y aunque ya estés enterado de la situación, en este video queremos hablar en detalle sobre el tema y ver qué implicaciones tienen estos cambios y si nos perjudican o nos favorecen y qué estaremos haciendo nosotros al respecto. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos al canal. AT&T es conocida por ser una de las compañías con el pago de dividendos más alto y más estables del mercado, ganándose así el título de Aristócratas de Dividendos, que si no tienes idea qué es, hicimos un video relacionado que te lo vamos a dejar por aquí para que vayas a verlo si estás interesado. Y es que AT&T paga nada más y nada menos que 2 dólares y 8 centavos por acción al año a sus inversionistas en la forma de dividendos, o el equivalente a un 7% del valor de su acción en la actualidad, haciéndolo así uno de los dividendos más altos y estables de la bolsa hasta ahora. La realidad es que AT&T no le ha ido muy bien en los últimos años y ha incurrido en niveles exorbitantes de deuda. Su estrategia de convertirse en un conglomerado en la industria de medios y telecomunicaciones no ha resultado, en parte gracias a las adquisiciones que han hecho. Comenzando por DirecTV, cuyo negocio no resultó en absoluto y lo vendieron hace poco por apenas 16 mil millones de dólares, cuando ellos lo adquirieron en 2014 por 67 mil millones de dólares. El dinero de dicha venta iría directamente a reducir parte de la deuda que han venido arrastrando por años y que de cierto modo tiene preocupados a muchos inversionistas, y a su vez les daría también campo para poder enfocarse más en el negocio de telecomunicaciones. Sin embargo, esos 16 mil millones de dólares representan apenas una pequeña fracción de la deuda total de la compañía. Por otro lado, la compañía adquirió Time Warner en el 2018 por 85 mil millones de dólares, sumando muchísimo más a dicha deuda. En la actualidad, el payout ratio de AT&T es de 55%. Eso quiere decir que el 55% de los ingresos netos van directamente a los accionistas en forma de dividendos, en vez de ser utilizados o bien para pagar deudas o para reinvertirlos en el negocio. Su dividendo se ha mantenido siempre estable e inclusive lo han venido incrementando año a año, así sea por un centavo. De manera que se ha mantenido dentro de la muy prestigiosa lista de aristócratas de dividendos, lo cual es genial para aquellos inversionistas que están interesados en dividendos. Aunque han venido incrementando cada vez más su deuda, lo cual no es nada bueno para el negocio ni tampoco para el valor de la acción como tal. Y resulta que el lunes 17 de mayo se anunció que AT&T vendería parte de Time Warner a Discovery Communications, combinando las propiedades de ambas compañías bajo una nueva y única oferta. Esto ayudaría a AT&T no solamente a reducir su enorme deuda, sino enfocarse principalmente a su negocio de telecomunicaciones. AT&T mencionó que el presidente y CEO de Discovery va a liderar esta nueva compañía y en los próximos días se estaría anunciando el nombre oficial de la misma. La junta directiva de esta nueva compañía consistirá de 13 miembros, 7 elegidos por parte de AT&T y 6 por parte de Discovery. La estrategia de este proyecto en conjunto es que van a poder diferenciarse de otros grandes jugadores en la industria del streaming, como Netflix y Disney+, ya que podrán ofrecer una gran combinación de contenido, entre ellos noticias, entretenimiento, deportes y demás. Discovery cuenta con propiedades súper populares como HGTV, Food Network, Discovery Channel, Investigation Discovery y muchos más, mientras que AT&T cuenta con CNN, HBO, así como también todas las producciones de Warner Brothers, incluyendo Harry Potter y los estudios del mismo. Hasta ahora todo parece fenomenal para ambas compañías, excepto que el CEO de AT&T anunció que la compañía planea resetear su dividendo una vez culminada la transición, es decir, cortarlo. La compañía quiere que su dividend payout, que ya mencionamos que en la actualidad es de 55%, se mantenga entre un 40% y un 43%, lo cual sería muchísimo más saludable para la compañía, considerando el nivel de deuda que la misma tiene. Se estima que el flujo de efectivo para el año 2022 sea de 20.000 millones de dólares, lo que significaría que estarían pagando en dividendos entre 8.000 y 8.600 millones de dólares, a diferencia de los 15.000 millones de dólares aproximadamente que pagaron durante el año pasado. Esto implicaría que los accionistas de AT&T verán un recorte de aproximadamente 50% en sus dividendos, pasando de 2 dólares y 8 centavos por acción al año alrededor de 1 dólar con 10 centavos por acción al año basado en estimaciones actuales. Sin embargo, tendremos que esperar cuál será el monto oficial que estarán pagando una vez termine esta transición, como bien indicó el CEO de la compañía. Por otro lado, la buena noticia es que AT&T pasará a enfocarse netamente a su negocio de telecomunicaciones y a su vez recibirá 43.000 millones de dólares para pagar parte de esa deuda inmensa que supera los 150.000 millones de dólares. También los accionistas de AT&T serán dueños del 71% de la nueva compañía, mientras que los accionistas de Discovery serán dueños del 29% remanente. Y de cierto modo, aunque esto afecte de manera negativa el pago de dividendos de AT&T, a nivel compañía posiblemente es lo más sano que podrían hacer. Dado que las acciones de AT&T no se han movido prácticamente nada en los últimos años. La misma ha tenido en los últimos 5 años un rendimiento anual promedio de 2.5%, a diferencia de un casi 18% del S&P 500. Esto dará la oportunidad a AT&T en que se enfoque netamente en su negocio original, de manera que pueda tener un mejor rendimiento a nivel compañía y por ende estos rendimientos se vean reflejados en el valor de la acción. Pero de igual manera, es una lástima que el amado dividendo de AT&T sea insostenible y que la compañía salga de la prestigiosa lista de aristócratas de dividendos. Aunque de igual forma, los inversionistas seguirán recibiendo un dividendo bastante competitivo en comparación a otras compañías. Y por esto, es tan importante no tener todos nuestros huevos en una misma canasta. Imagínense que una persona tuviese una cantidad considerable invertida en AT&T porque contaba con este dividendo como su principal fuente de ingresos y que de la noche a la mañana le dijeran que lo van a recortar a la mitad. No es una situación para nada ideal. Nosotros tenemos acciones de AT&T y la realidad es que nos encantaba ese dividendo. Era extremadamente competitivo y aunque no estamos felices con el recorte, apoyamos la decisión y creemos que va a ser en beneficio de la compañía a largo plazo. Por lo que mantendremos nuestras posiciones esperando ver resultados positivos en nuestra inversión como tal y a su vez recibiendo unos dividendos bastante competitivos en la industria. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la estrategia de AT&T y si tienes acciones en esta compañía, qué hiciste o piensas hacer con ellas. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y esperamos que consideres suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Chau.